Música Esta campaña se realiza de despistaje de VIH-Sida en el marco del Día Mundial del VIH-Sida, ya que se celebra el primero de diciembre. Vamos a realizar lo que es consejerías de VIH-Sida, también vamos a realizar tamizajes de pruebas rápidas de VIH y también vamos a hacer la entrega de preservativos. Venimos a hacer una campaña de sensibilización y sobre todo indicarles cuáles son las vías de contagios y como también las medidas de prevención, sobre todo ellos que deben tomar en cuenta para poder salvaguardarse o sobre todo protegerse. Lo que queremos más que nada es poder detectar oportunamente a pacientes reactivos y poder hacer el inicio del tratamiento oportuno de esta enfermedad, así evitar que lleguen más personas a la etapa de Sida, que es la etapa avanzada de la enfermedad. Con un buen diagnóstico oportuno vamos a ayudar en sí a sobrellevar esa situación y sobre todo brindar un tratamiento oportuno al paciente. Hoy en día un paciente con VIH puede tener una vida plena y tranquila. Solamente se le pide al paciente de que inicie su tratamiento con los antirretrovirales. Cualquier persona puede o está o puede presentar lo que son los factores de riesgo para poder contraer esta enfermedad. Recuerda que el VIH no discrimina. Hazte la prueba. Igualdad ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!